Y la gente se pregunta, ¿por qué me ven con mi cuarenta en la funda? En que trabaja el muchacho, siempre andame en líneas, un vato en una tundra Me conocen como el gordo, me llamo Kevin y me quedé con el mando Ahorita yo soy el buenfe y toda la mercancía yo te la ando controlando Y la gente se pregunta, ¿por qué me ven con mi cuarenta en la funda? En que trabaja el muchacho, siempre andame en líneas, un vato en una tundra Me conocen como el gordo, me llamo Kevin y me quedé con el mando Ahorita yo soy el buenfe y toda la mercancía yo te la ando controlando El Alex trae la tundra y yo ando pegando la mercancía Porque si hablan de dinero saben que me sobra paca El Martin va de traca con su corte en la cintura Antes de salir pa' afuera le rezamos al Sanjudo Que no nos pase nada, que el negocio es peligroso Andamos patrullando pero soy bien cuidadoso Ando albergazo, Simón ando albergazo El punto que la cague le meto unos pelotazos En corto, el que la cague piso Porque así son las reglas de mi carnal el rico El está tapiñao, el anda haciendo tiempo Pero no falta mucho pa' que vuelva de regreso Son cosas del destino pero yo sigo firme Me quedé con el cargo, yo soy el que dirige Ando con el Alex Cerda Mejor conocido como el Junior Puro vato chavalo pero aquí ninguno es culo Y la gente se pregunta, ¿por qué me ven con mi cuarenta en la funda? En que trabaja el muchacho Siempre anda a mi en línea, zumbando en una tundra Me conocen como el gordo Me llamo Kevin y me quedé con el mando Ahorita yo soy el bueno Y toda la mercancía yo te la ando controlando Y la gente se pregunta, ¿por qué me ven con mi cuarenta en la funda? En que trabaja el muchacho Siempre anda a mi en línea, zumbando en una tundra Me conocen como el gordo Me llamo Kevin y me quedé con el mando Ahorita yo soy el bueno Y toda la mercancía yo te la ando controlando No paro de andar zumbando Todo el día elaborando Las llamadas que recibo son mi gente Traficando, cruzando la mercancía Para los gabachos El que quiera andar de tosco en corto Le damos pa' abajo Aquí tenemos reglas y pa' que no haga caso Pilas and el carrios para darle unos tablazos Un pinche barrotazo Para que se enderece Si no saco la corte y su cuerpo ya no aparece Aquí se hace negocio Yo nací pa' hacer feria Trafico coca El chile es cosa seria Vacas de mota Los kilos por montón Desde Nuevo Laredo Aterrizan en Nueva York Yo soy el gordo O el Kevin Como quieras decirme Total en este pedo Ya saben que sigo firme Haciendo billetes Pegando sin fallar Tengo todo como débil Escuela de mis carnal Y la gente se pregunta ¿Por qué me ven con mi cuarenta en la funda? ¿En qué trabaja el muchacho? Sirven a mí en línea Zumbando en una tundra Me conocen como el gordo Me llamo Kevin Y me quedé con el mando Ahorita yo soy el bueno Y toda la mercancía Yo te la ando controlando Esta canción va dedicada Para el Kevin El mejor conocido como el gordo Saludos pa'l Ángelo Y todo eso treinta y cinco Pa'l Carlos Pa'l Alex Cerda Pa'l mi carnal el rico Pa'l Martín Pa'l Víctor Pa' todas las racitas pelonas Pa' todos los que andan fumándola Por todo Néstor Lima Laredo, Texas y demás chervas Pa'l Martín